Me llamo Biusse Casapón Sagalí, estudié Física en la Universidad de Barcelona, luego hice un máster aquí en, tenía un nombre muy largo, Física y Tecnologías Físicas o algo así, pero centrado en Astronomía. Y luego hice el doctorado aquí en la Universidad de Cantabria en Cosmología. Ahora mismo trabajo para el CSIC, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero soy socia de Dius Data Solutions, que la empezamos hace tres años. En el CSIC, bueno, de hecho trabajo en el Instituto de Física de Cantabria, que es un centro mixto de la Universidad y del CSIC, yo estoy contratada por el CSIC, y allí formo parte de la misión Arrakis, que la misión Arrakis es una misión de la ESA, que va a lanzar un satélite alrededor de 2030, y la lidera el IFCA. Entonces se hacen muchas cosas en esta misión, el objetivo final es estudiar el universo cercano para intentar entender un poco mejor qué es la materia oscura. Y yo estoy en la oficina de proyecto, porque en una misión espacial hay muchas cosas que coordinar, y se necesita, bueno, yo estoy coordinando esta oficina de proyecto, que se encarga de la comunicación externa, de preparar las bases de datos, las herramientas que necesitan los científicos, y era un plus, hacer cosas de gestión, pero era necesario alguien que supiera de ciencia. Y en la empresa, soy la COO, y la empresa se dedica a ofrecer servicios de inteligencia artificial a otras empresas, y me dedico también a coordinar y a llevar algunos de los proyectos. Física, decidí estudiarla, recuerdo un día ir de camping y ver el cielo, y como que quería entender más, ¿no? Cielo de noche y por qué era así, de dónde veníamos, un poco preguntas así existenciales. Y me decidí a estudiar física por la astronomía. De hecho, un año de la carrera la hice en Canarias, que es un muy buen centro para hacer astronomía. Bueno, pues yo les diría que si les gusta que vayan a por ello, que suelen ser, al menos física y otras carreras donde la ciencia es importante, suelen ser muy creativas, al revés de lo que a veces se puede pensar, y que si les llena que tiren para adelante. Y que las que lo tienen claro que vayan a por ello, y las que no lo tienen claro que lo prueben, que no pasa nada a veces equivocarse, volver para atrás, que busquen referentes, que a veces las mujeres no tenemos referentes femeninos, pero los hay, hay que buscarlos, que los busquen, que vayan a los centros de investigación y que siempre encontrarán a alguien que les pueda aconsejar.